Así es, efectivamente, Patricia Castañeda, televidente de Diable como habla Televisión Digital. Inicia en estos momentos la gran marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador Hondureño. Y está observando usted en estos instantes, con las imágenes del Toro Menjíbar, cómo comienzan ya los diferentes representantes de los sindicatos a movilizarse por toda la primera calle hasta llegar al parque central de nuestro país. Increíble, gran cantidad de personas que en estos momentos se han dado cita para poder ser partícipes de conmemorar este día y obviamente también realizar una gran cantidad de exigencia. Inicia ya, Jimmy Sarto, esta gran manifestación, esta gran marcha del Día del Trabajador. Efectivamente, iniciamos en este momento la movilización programada para el 2021. Hoy no hay nada que celebrar. Sí, mucho, mucho, ¿por qué protestar por tanta injusticia, tanta corruptela, tanta impunidad, tanta miseria, tanto ladronismo, tanta violencia que impera en nuestra nación? Hoy la han convertido, ese es el premio de este mal gobierno, han convertido al país en el país más miserable de Latinoamérica. Esperaban ustedes esta respuesta. ¿Cuántos son los sindicatos y organizaciones que se han sumado? Bueno, un sinnúmero de sindicatos, de organizaciones, de organizaciones tanto de pobladores como de trabajadores están hoy acá y eso definitivamente que demuestra que el pueblo, a pesar de la pandemia del COVID-19, nosotros, el pueblo definitivamente sale sin miedo a elevar nuestra voz de protesta frente a este régimen que ya, de una vez por todas, debe irse. Van en son de paz, hay mucha presencia policial, pero veo que van tranquilos. El deseo es simple y sencillamente conmemorar este día. Nosotros siempre hacemos las movilizaciones pacíficas, en esta oportunidad no es la excepción y aquí está el pueblo manifestándose, manifestando su descontento, manifestando su voz de indignación, manifestando que ya debe parar este régimen de tanta brutalidad contra el pueblo. Exigimos vacunas para todo el pueblo y no para una élite. Muchas gracias. Platicamos por acá también con otro de los representantes que hoy pues están liderando esta movilización. Bueno, a 135 años de lucha, seguimos en pie de lucha los trabajadores del sector trabajador de Honduras porque consideramos que hay mucho por qué protestar en este primero de mayo. La situación de los trabajadores es más dramática que en otros años. Tenemos desempleo, hemos sido azotados por la pandemia, hemos sido azotados por fenómenos naturales y hay un montón de causas por las cuales los trabajadores tienen suficientes razones. La corrupción, la narcodictadura, todos los problemas que nos traen pobreza, migración de los conciudadanos que se van con destino al norte o a Europa, no sabiendo qué le puede pasar en el camino y esa es una tristeza para el pueblo hondureño. Algo muy importante es que veo que han hecho ustedes el llamado a mantener siempre el distanciamiento porque no se olvida esta pandemia. Es correcto. Nosotros andamos protestando acá, pero tomando todas las medidas de bioseguridad. Bueno, muchísimas gracias. Lo que ocurre en estos momentos inicia ya esta marcha de el primero de mayo. Hacemos un enlace directamente con nuestra compañera Nirvana, que también está en la cobertura total de estas marchas en este día del trabajador. Nirvana, buenos días. Así es, muchas gracias compañera Zulig Galix, activa en la zona norte también dándole cobertura de la marcha del primero de mayo, del uno de mayo. Y aquí nos encontramos, miren, algo bastante que refleja la situación del país y es justamente el sindicato de empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Citra Uná viene vestido de bioseguridad. Este traje que intentan representar a través del mismo Marlon. Muy buenos días en cabina. Un saludo a Vigenciado. En estos momentos, Maldonado, que estamos conmemorando lo que son los mártires de Chicago desde 1886, las luchas que se han librado, como la Comuna de París de 1851, como la Revolución Cubana o la Revolución Bolchevique de 1917, y el legado que nos deja Juan Pablo Weinglut en la historia, en la huelga de 1924. En este momento, el Citra Uná históricamente, disciplinadamente, año con año, ha estado presente en esta trinchera de luchas, reivindicando los derechos y las conquistas sociales de todos los trabajadores. Sin embargo, tanto el año 2020 y este año, 2021, hemos decidido hacer una pausa porque estamos conscientes de los riesgos con centros hospitalarios colapsados. Tenemos compañeros, trabajadores debatientes entre la vida y la muerte, librando la lucha más importante de sus vidas, que es la de subsistir y sobrevivir. Entonces, queremos ser responsables. Mandamos un mensaje a toda la sociedad de no exponernos, a presentar las medidas de bioseguridad. Miren, los mismos trabajadores de la primera línea de defensa han terminado contagiados. Y hemos estado haciendo conciencia de los compañeros que nos cuidemos todos. Tenemos directivos de Citra Uná que están debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces, decidimos desconvocar a la masa trabajadora para no participar. Sin embargo, el Citra Uná, que existe no solamente por una persona, sino por un colectivo y masas, en este momento trae un mensaje. Miren, el equipo de bioseguridad que debe tener cada trabajador para poder existir en esta pandemia, que pedimos vacunas. Y un mensaje claro, en donde decimos que Dios sana a los enfermos de COVID-19 de Honduras, que el Citra Uná exige vacunas para todo el pueblo de Honduras, porque el Citra Uná ha sido siempre eso, identificado con todo el pueblo hondureño. Así es. Bueno, miren, entonces prácticamente es un homenaje el que se les está haciendo en estos momentos al gremio de la salud a través del Citra Uná y estos trajes de bioseguridad, con los cuales varios de ellos en estos momentos vienen vestidos. De igual forma, vamos a observar, Gerson López, que de este lado, pues ahí va la policía también. Bien, miren, la policía Antimotines está en estos momentos acompañando a un lado de esta movilización. Pues, no sé, pues en años pasados, pues también ha existido un poco de problema. No sabemos si la situación del COVID y todo lo que está pasando, pues va a mermar un poco esta situación. Esperamos que así sea, porque al final lo que se trata este día de hacer es, pues, mostrar las luchas de los trabajadores de un país. Compañeros, vamos a retornar con ustedes.